Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video y esta noticia es estupenda si eres mexicano y te gusta coleccionar figuras de acción de la linea SH Figuarts pues esta es una noticia que te va a encantar y si aun no compraste al Goku fase normal pues te va a encantar mucho mas todavía ayer se anunció una noticia sobre una nueva figura, esta nueva figura viene con el nombre de Dragon Ball SH Figuarts Son Goku Tamashination México 2015 y es una figura obviamente exclusiva de Bandai y esta es una grandiosa sorpresa para México, la compañía Animéxico distribuidora de Tamashii en ese país celebra el evento Galería Tamashination México 2015 en la que por primera vez fuera de Japón tendrá a la venta una figura exclusiva en este caso se trata de una nueva figura de SH Figuarts de Goku como ya les dije y pues aquí están las imágenes de Kakaroto la verdad es que se mira super bien y ya están sacando demasiados Goku, espero que también se animen y saquen al Príncipe Vegeta y bueno la altura de este Goku es exactamente la misma a la que ya ha salido anteriormente y este evento está muy próximo a realizarse, es el 6 y 7 de Junio y aquellas personas que asistan a este evento pues van a tener la oportunidad de comprar esta nueva figura de Goku que viene con algunas diferencias a la figura que ya tenemos, este... el color de traje es diferente, se parece un poco al traje que tenemos en Krillin y también viene con la insignia de Kaiosama que mucha gente criticó a la figura de Goku que salió primero que le hubiera gustado que trajeran esos insignes y pues aquí la tienen esta nueva figura, también el cinturón cambió y aquí les voy a dejar unas cuantas imágenes, lo que más llama la atención en esta figura es el nuevo rostro que nos trae miren, la verdad es que es un rostro bastante representativo de Goku siempre pone esa cara cuando atacan a uno de sus amigos, le dicen que van a destruir la tierra y otro detalle también es el color de las botas, amarillo con rojo así es como siempre hemos visto a Goku antes de la saga de Majin Buu así que bueno amigos hasta aquí va a llegar este video, espero que les haya gustado si eres de México y coleccionas figuras pues aprovecha este evento voy a ver si yo puedo conseguirlo, ojalá pueda y si lo hago obviamente tendré el video de la revisión y de la unboxing en el canal ahora si me despido, cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias!